Si de la inestabilidad se trata, Peter Parker y su repentina aparición en el MCU a minutos de llegar a un acuerdo con Sony son claros ejemplos a seguir. Yo soy Santi, acá me dicen Tino y hoy hablaremos de por qué el 2016 fue sin duda el peor año para introducir no solo a Spidey sino a su trama de turno y todo lo que eso conlleva desde arriba. Y antes que nada por aquí les dejo mi opinión sobre el por qué Far From Home arrasa con todo lo que Homecoming construye. Y ahora sí, por alguna razón en cada momento de la historia de este universo cinematográfico en la que Peter Parker está presente, vemos algún hecho que lo convierte en un antes y un después. Civil War en 2016, Control de Daños en 2017, ni hablar de Thanos y su masacre allí por el 2018 y menos aún de Endgame en el 2019, la cual por si fuera poco veríamos desarrollada en Far From Home dos meses después. Cuestión que la verdad nos reveló un poco con un tráiler de antemano explicando que los efectos de Endgame en cuanto a Peter eran nudos. Ah no, cierto que Tori... Esta película fue lanzada con el mismo programa que acarrea a Tom Holland o su versión, no claramente, pero ambientada unos 5 años en el futuro y más encima que el flip eligió mantener flipiado a todo el elenco de Far From Home para no cancelar la entrega. Marvel apresurando el concepto del multiverso, lamentablemente Home Home correrá con el mismo destino. Marvel la saturará del MCU, Skrulls, Wanda, el drama de Strange, etc. La versión de John Watts es muy criticada y en la mayoría de los casos, es valido hacerlo. Sin embargo, nadie puede negar que Marvel Studios ha hecho lo que pudo para que el público que vea una cinta de este Spidey, dema obligatoriamente ver las demás cintas del MCU. A ver, literalmente lo asesinaron. Recordemos que es Sony el propietario del film y de la taquilla, en más, Spidey pudo ser introducido en este universo de una manera correcta en la cual no atraviese eventos bisagras que determinan al personaje por el mismo evento y no su trasfondo que es lo que hace de Peter Parker. Bueno, Peter Parker. La respuesta es complicada. En teoría, sí, pero en la práctica, Marvel Studios o Entertainment por esa época no contaba con los derechos de Sony, así que... Imaginemos que Marvel Entertainment haya contado desde el día cero con Spider-Man. Veamos cómo incluirlo correctamente. 2008 es el año, Air Desire es Iron Man y Tobey Maguire es Spider-Man hasta la baja de Spider-Man 4 en el 2010, imposibilitando ver a un nuevo Spidey en el MCU hasta el año 2012, donde se desarrollaría en los eventos de Vengadores. Sinta la cual crea una inestabilidad recreada en Agent of S.H.I.E.L.D. serie, la cual relata en dichas temporadas la expansión de Hydra hasta el 2015, donde Age of Ultron ocurre. ¿Y qué creen? Spider-Man haría su primera aparición en el MCU en esa película, por aquí les dejo mi video entero al respecto. Por lo tanto, y sin más... Hasta el año 2012, donde se desarrollarían los eventos de Vengadores. Spider-Man 1 2013. Aquí veo una muy buena posibilidad para incluir a Spider-Man 1 en la lista, presentando a Peter Parker en Avengers del año anterior como un estudiante de secundaria que de algún modo se acopla a la trama de manera completamente terciaria. Volvemos, ahora sí al 2013 y control de daños tendría un papel realmente verosímil, eliminando el error de la continuidad más idiota de la MCU. Debido a que, bueno, se sitúa en el presente. Tom sería un ciudadano más lidiando con la situación actual y nos identificaremos más con él. Ya no es un narcotraficante, es Teresterai que a 5 años de recuperar a su empresa familiar sigue vendiendo armas alienígenas en el mismo vecindario donde vive su hija que juega a proteger. Si lo piensan bien, el buitre no está tan bien construido. Pero sigamos, Peter tendría 16 años y es Spider-Man hace 8 meses. La idea de no mostrar a Ben, hey, también se me hace extraña, pero... Correcta, el origen está claro y quiero desarrollar bien a Spidey y su elenco. No descarto un flashback en la quince de la entrega, bueno, después les explico. Por cierto, mantendré a Ned siendo el mejor amigo de Peter, pero sin saber su identidad en esta oportunidad. Spider-Man 2 se estrenaría en el 2015 y en esta ocasión podremos ver cómo el crimen en la ciudad aumentó debido a Hydra. Y con esta excusa de base, sin duda tendremos una infinidad de balanceos por New Shark de nada. Como no, a Peter lleno de responsabilidades y quieren un villano de turno, se los doy. El Kimping hizo negocios con Hydra en las calles de Queens. Peter tendría 18 años en esta oportunidad y lidiará con tener que trabajar en el Viewway Coaster, su último año de la secundaria y además ser un vigilante no homonologado. Sep, busqué lo que homonologado significa. Y lo dije mal. Civil War se estrena en el 2016 y Peter con 19 años se une al equipo del Cap. Recordemos que Spidey luchó contra Hydra y reconoce los valores del Cap, quien lo aísla del aeropuerto antes de ser capturado. Como yo creo, en las consecuencias llega el 2017 y Peter Parker de 20 años tiene su vida controlada. El crimen entró en descenso, sus descalificaciones son buenas y empieza a salir con Gwen Stacy, su compañera de clase que trabaja medio tiempo como camarera. Y con quien se muda a final de la cinta. Sí, me influencié en la versión última de los cómics, en un poco en la serie de los noventas. Y como no, el juego de PS4. Taskmaster será quien vaya atrás del trepamuros en esta oportunidad. Y presten atención aquí porque recalco, lo que me importa es el año, no la historia que contaré. Pero, para dar un poco el significado del tamaño de villano que quiero, este estará contratado por Taskmaster. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sí, una organización gubernamental. No me sale esa palabra. Dirigida por el Capitán Stacy, obviamente coordinada por él, pero llevada a cabo por Oscar. Quien ocupa el lugar luego de que Stark se retire del mercado. Es recién cuando descubrimos el plan de Norman para formar una brigada de Vengadores alterna, cuando el Capitán Stacy se entera de lo mismo y es asesinado inculpando a Spidey. Recuerden, lo importante son los años, no la historia que estoy poniendo, así que si no les gusta, hey, a mí tampoco estoy muy convencido, ¿ok? Os formar preso y, en fin, Infinity War se estrena en el 2018 y todo se desarrolla igual. Es decir, bla 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 bla, soy Peter, luché con el Cap, así, pum, traje. No tengo un guionista debajo de la mesa que esperaba. En el game llega a los cines y, escuchen bien, Ned no blipió. En el año 2020 se estrenaría Spiderman 4, sin embargo, por los efectos de la pandemia, se retrasa hasta diciembre del 2021. A esto le llamo realidad. En esta cinta vemos hincapié en que Ned ahora tiene 5 años más, es todavía más inteligente y hacker que antes, por alguna razón. Se puso en forma y, mientras Peter tiene una crisis con Gwen, Ned se empieza a inyectar globulina verde y Peter trata de ayudarlos mientras se muera del departamento de Gwen al de Ned porque están en una PC de la 16. Recuerden, el game no es lo importante. Don Ned descubre que Ned es el Cop Goblin, Ned muere al final de la cinta y Peter deberá lidiar con eso en la próxima entrega, donde tendrá 24 años. Llega el 2023 y Spiderman 5 junto a él. El May muere, Peter pierde su trabajo y lo vemos lidiar con el simbionte que estudia para su clase de ciencias hasta que se transforma en Venom. La cinta termina y Peter se vuelve a mudar con Gwen. Llegamos al 2025 y es el último año de Spiderman en este universo y junto a él, su última cinta en solitario, Spiderman 6. Donde un Peter Parker de 26 años deberá enfrentarse a los 6 siniestros dirigidos por Norman Osborn a pocos días de ser liberado de prisión utilizando un simbionte artificial creado por el mismo Peter. Y de esta manera construiría el modelo de Raimi con dos trilogías, pero a su vez siguiendo el modelo de dicha época de la MCU para hacerlo un tanto más verosible. Recuerden, el guión no es para nada lo importante. Lo que quiero recalcar son los años. De haberlo construido así, Marvel no tendría la excusa de Ey, llegó Gwen, no pudo por el contrato. No, 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 no. Todo se pudo haber hecho bastante más a pausa. Recuerden que el responsable de reinicio tanto de la saga de Garfield como el inicio de Tom Holland fue Kevin Feige quien dijo que Ey, Andrew no me gusta. No fue un problema de contrato. No, no, no. Kevin Feige no quiso. Ya les digo, mi historia, lo anterior, ni siquiera califica como opinión de lo que es lo mejor o algo por el estilo. No, no, no. Simplemente es algo que me gustaría ver en la gran pantalla. No, son los años. Y más que nada, una solución espaciotemporal a lo que Marvel plantea públicamente como una problemática contractual. Queda mucho video por adelante y recuerden que pueden unirse a los miembros del canal y contan solo 0,3 dólares o el equivalente a 30 pesos argentinos. Y ahora sí, hace unos días hice esta publicación de aquí preguntándoles por cómo llevarían a cabo ustedes esta historia cinematográfica y este fue el resultado. Damien Tling dice que adaptaría los cómics clásicos y que se daría en los años 2000 con un traje tecnológico y un toque de romita señor. Multiverso IWLN opina que iría antes de Avengers como yo, bueno, de hecho yo un poco después, pero ey, va por ahí. Por otro lado, ZBG habla de adaptar a The Amazing Spider-Man con el humor de Homecoming. Podría ser una solución para lo que Kevin Feige consideraría más Disney. La Muga Films habría incluido a Garfield en el MCU. De vuelta, yo apoyo esa emoción. Odista DLF, gran seguidor, dice que mezclaría espectacular y Spider-Man PC4 y lo haría serio también. Pondría a Kimbing y dice que concuerda conmigo. Bueno, viene ahí Bauti. Nico Lego Juice quiere a Brandon Tawetz como Peter en el 2010 y que termine pocos años después de Endgame. Básicamente un modelo más serio. Ey, no está mal. En la versión de Ronnie Cervantes, Spider-Man hubiera hecho el papel de Iron Man en el MCU. Muy jugado, hasta que May Park reemplaza a Spidey. La verdad, se la jugó bastante, eh. Raymond X hubiera hecho que en The Avengers haya un cambio de Peter, bueno, antes de ser mordido por la araña y que mantendría a Far From Home con Mysterio engañando a Peter con sus ilusiones para robarle las gafas. Ey, va un poco por mi idea, aunque no incluiría a Mysterio, pero ey. Y ya, bueno. Ailer Haviles Hilario se vuelve loco y escribe como 80 páginas que leí por completo, pero bueno, no puedo incluirlas en el video por obvias razones. En resumen, pausen el video. Leanlo, es muy interesante lo que dice. Ponganle pausa, vayan viendo en 0.25, no lo sé. Su idea de querer incluir a Joker como villano y no como cómplice, dándole prioridad al mismo y batallas al estilo PS4 con el Iron Spar, relata una increíble escena de Peter que les recomiendo pausar y leer donde el tío Ben se ve involucrado y, bueno, una secuencia de creación del traje que no puede ir con otra música de fondo que no sea esta. May no se entera de la identidad de Peter y eso tiene un balanceo final decente y épico. Es impecable. Jordi V hace lo suyo y lo único que quiere son referencias. Jordi, yo lo sé, y tapó a su hermano. Muy buen boceto. Joy Strange, lo mismo. Combina espectacular y la serie de Los Vengadores de los 2010, o sea, Earth, Mr. Heroes, la Amos, Oscorp, El Clarín, Problemas, Amorosos, Villanos, Ideas. Bueno, acá, de vuelta, Andrés Pucho se vuelve loco y menciona que su momento ha llegado. Les recomiendo, en serio, que pausen el video, lo pongan en mute y lean porque todo lo que pone es más que interesante y con mi resumen que actúa más como repaso que otra cosa, se pierdan mucho. Así que Charlie, Robo, como Peter Parker, Mark Webb, dirigiendo con Harry en lugar de Ned, Vulture y escenas de balanceo impresionantes. No existe Karen ni un traje tecnológico. Este haría el traje de Damien Sperman 2. Lee Salan sería la hija del Wither. Scorpión sería parte integral junto a Gwen Stacy, los elementales Misterio, Nick Fury, Graven, los seis siniestros Oscorp, Osborn, los Goblins se encontraría en el fin con Norman matando a la rubia y finalizando con un Spider-Verse el que Mawire formaría parte de una batalla más que épica con el Doc Ock de Alfred Molina. Ay, Andrés, 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 ¿por qué no estás dirigiendo, Mark? En fin, gente, muchísimas gracias por haber visto. Les recuerdo, me especifique en los años hechos en la historia. Mi historia es un poco secundaria, pero es un poco para ambientarlos en esto y no simplemente decir, bueno, chicos, 2012, 15, no sé, 17, 18, 20, 21, 23, chau, ¿no? Es como para dar un poco más de historia y que puedan irse imaginando, aunque claramente pueden mezclar todas estas historias y tratar de formar su propio esperma. Mi idea es que Spidey llegó en el peor momento de la MCU en el que podía llegar y Marvel lo pone como excusa cada dos segundos. Yo soy Santi, acá me dicen, Tino, mil gracias por haber visto, gente, y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. ¡Gracias!